Hoy es sábado, el lunes ya nos vamos de la casa y aún no tenemos alojamiento donde vamos a irnos, así que creo que ya es hora, ¿no? de reservar algo, creo que sería lo indicado en el sándu. Y ya se terminó de organizar la siguiente semana, los alojamientos, y donde nos vamos a ir es a Rumanía. Bueno, más bien dicho, ya estamos aquí, pero vamos a viajar por Rumanía. Oficialmente llegó el día de transformar nuestra cocina en un estudio y grabar uno de los podcasts más esperados. Y es el podcast que se va a publicar el martes, que será de la isla desértica. ¿Desértica? ¿Desierta? Bueno, ustedes me entienden. Realmente vamos a aprovechar y vamos a grabar más podcasts, además de que nos vamos a un viaje y nos vamos a quedar sin una cámara, entonces tenemos que grabar podcasts para tener podcast, aunque no tengamos cámara. Cosas complicadas que hay que planear con antelación para no quedar sin podcast. Ya lleva dos semanas desde que llegamos de la isla y la cámara sigue igual, ¿eh? O sea, no, 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 esto no se va a reparar solito.